...porque parece que los ladrones se han cebado con esta pedanía murciana en los últimos días. Vamos a ver algunos de los robos que han cometido. El primero de ellos, el más gordo de todos, por decirlo de alguna manera, de donde más botín se llevaron, fue de esta heladería que está ubicada en una plaza. Fíjense, ahí han entrado los tres encapuchados y lo que se llevan en un primer momento es la caja de autocobro. Lo que hacen es arrancarla, literalmente es una caja que pesa bastante, que está anclada a lo que es en la mesa, pero les lleva, si están viendo la hora, apenas unos segundos. Son bastante rápidos los ladrones para llevarse. Bueno, pues atentos a ese reloj, son las 2 y 46, ahora ya son las 3 y media de la madrugada. Han pasado apenas 45 minutos y vuelven con otro vehículo, porque ya lo han cargado con esa máquina de autocobro. Y lo que se quieren llevar ahora, ya están viendo cómo registran detrás del mostrador, se llevan algunos teléfonos, alguna PDA, bueno, pues algunos elementos electrónicos que encuentran. Y lo que hacen los demás es abrir un pasillo por el establecimiento, coger una carretilla que había dentro de la propia heladería y sacar la máquina de tabaco con todo lo que lleva dentro, con todo ese dinero. Y huyen, pues, en un vehículo que estaba en la puerta. Son tres encapuchados y un cuarto que está en la puerta con ese vehículo. Todo esto sucedría, como les decía, vamos a ver las siguientes imágenes, en una heladería ubicada en Puente Tocino, se está en una plaza en la que hay muchos vecinos y nos ha sorprendido que ninguno escuchara absolutamente nada, no solo en el primer robo en el que forzaron esa persiana, sino también en el segundo, porque tuvieron que arrastrar esa máquina de tabaco por la acera. Eso, presumiblemente, pues hizo bastante ruido, pero bueno, pues nadie escuchó nada o por lo menos nadie se asomó a la ventana hasta tal punto, pues, que los ladrones volvieron en una segunda ocasión. Hemos estado hablando con el dueño y esto es lo que nos ha contado. Entraron por aquí, por esta puerta de aquí, y nada, pues, entraron y en menos de un minuto, entre tres, se llevaron la máquina del cambio del cobro en efectivo. Y era un cajón automático, esos ascollen. Y luego, pues, a la hora por ahí volvieron, menos de una hora, y entonces se llevaron la máquina del tabaco con la carretilla y los móviles, las PDAs de tomar nota de las comandas y demás. O sea, tuvieron el morro devolver una hora después. Devolver, en menos de una hora, sí. Estuvieron aquí, hicieron la fiesta. ¿Qué usaron? ¿Tu propia carretilla? Con mi propia carretilla. ¿La tienes aquí? Sí, claro. O sea, que no se hicieron daño al cargar. No, no, con esta carretilla fue con la que sacaron la máquina del tabaco. Son objeto de deseo las máquinas de tabaco porque, presumiblemente, llevan mucho dinero dentro. Pues eso pensarían ellos. La verdad que aquí, pues, el que lleva el tabaco, la verdad, le mete poco tabaco porque no es un sitio de mucha venta de tabaco. Y además, pues, la recauda casi a diario. O sea, que lleva muy poco. ¿Y en el cajón había mucho dinero? No, también estaba recién recaudado, se recauda a diario. O sea, que tuvimos esa suerte. ¿Y el resto del local hicieron algún tipo de destrozo? No, destrozo la puerta, las dos cerraduras, la de la persiana y la de la puerta, y, bueno, las varillas de la persiana y eso. En fin, lo demás, pues, que se llevaron las cosas. ¿Cómo te enteraste tú del robo? Pues cuando vinimos por la mañana a montar la terraza. Sí, a primera hora de la mañana, sobre las nueve y media, diez de la mañana, pues vinimos a montar la terraza y fue cuando nos enteramos. Fíjate que está en una zona en la que hay muchísimas viviendas, o sea, que no escucharon nada. Pues la verdad que ningún vecino me ha dicho nada. Y la máquina del tabaco, por lo menos, porque la sacaron hasta la puerta con la carretilla y luego se la llevaron arrastrando. Y eso se tiene que oír. Se tiene que oír porque, además, la baldosa es de grieta y tiene que hacer ruido. Aunque vaya con las ruedas, hace ruido seguro. Pero, bueno, en el silencio de la noche yo creo que se debe de oír. Pero es difícil también. Y, aparte, ¿qué vecino se va a enfrentar a ello? Bueno, sabemos que llevaban una furgoneta blanca, se ven las cámaras en la furgoneta, una huella también, pero ya, pues, que la policía investigue. Otro robo en Puente Tocinos. Este ha tenido lugar en una farmacia. Los ladrones se llevaron, bueno, pues, tres cajones como ese. Y lo que hicieron fue directamente arrancarlos de cuajo. Estuvieron dentro también muy poquitos segundos. Y lo que hicieron es, desde fuera, como es todo de cristal, pues con unas linternas, mirar si es que había alguien, aunque era de madrugada, no había nadie, evidentemente, en el interior. Y luego, pues, localizar, ¿no?, donde estaban esos puntos clave, donde estaban esas cajas registradoras. También tiene casas muy cerquitas. Lo que hicieron en esta ocasión los vecinos fue llamar inmediatamente a la policía, que a pesar de que llegaron muy rápido, bueno, pues, no les dieron alcance. ¿Qué hicieron? Bueno, pues, levantaron la persiana apenas unos centímetros. O sea, que al menos uno de ellos debe estar bastante delgado, porque se coló por un huequecito así. Y una vez dentro, levantó un poco más la persiana para que entrara el resto de la banda. Y también para tener, pues, un poquito más de espacio con el fin de salir con esos cajones que habían arrancado, como les decía, de cuajo. Y huyeron en un coche que habían aparcado justo enfrente, en un solar. Pues, nada, fue la madrugada del 16 al 17 de febrero. Entraron a las 4, forzaron la puerta a la persiana. Estuvieron tiempo forzándola, porque tenemos seguridad, está con cepo y todo eso. La levantaron la persiana y después forzaron la puerta de cristal. Entraron por una cosita así, que fue, en fin, más. Incluso la Policía Nacional se creían que no habían entrado a robar. Fue porque me llamaron los de la alarma y dijeron que estaban dentro. Porque habían ido antes a Zarandona, estuvieron en la farmacia de Zarandona, pero en la de Zarandona rompieron un cristal, pero como una persona chilló, no llegaron a entrar. Y aquí se deslizó uno por ahí debajo y enseguida sonó la alarma. Eso fue con las cámaras. El robo fue de 4.56. Es que te lo digo así porque como he tenido que declarar en la policía a 4.58 de la madrugada y a mí me avisó mi alarma a las 5. Que fue rapidísima. Y la Policía Nacional estuvo enseguida aquí. Ellos son más rápidos. ¿Sabes lo que pasa? Que entre que suena la alarma, llaman a la policía y fue rápido. Y la policía viene, ellos en dos minutos se fueron de aquí. Lo que más forzaron fue la puerta. Que algunos vecinos se oyeron algo. Como la forzaron. Pero nadie salió. Nadie. Bueno, salieron, pero la verdad es que pienso que también te darías miedo. Porque son duples, imagínate los de enfrente. Están muy próximos. No saben si llevan una pistola o si llevan. Yo haría lo mismo. Ellos llamaron a la policía, pero ya la habían llamado los de la alarma. Lo único que hicieron, los de enfrente lo vieron. Que me vino al día siguiente llamar a la policía. Pero no sé. No, es lo que hay que hacer realmente. No se van a poner a chillar o lo que sea para que tuvieran una pistola o lo que fuera. Pero no llevaban armas ni nada. Lo que entraron fue con unas linternas. Fueron directos. Porque como veis, todo esto es cristal, ¿no? Y entonces estuvieron viendo con las linternas desde fuera. Se ven las cámaras. Como vieron los mostradores. Entraron por ahí y en dos minutos arrancaron lo que es los cajones. Los tres cajones que tenemos en los ordenadores. Y se fueron. Y ya está. Profesionales, ¿no? Sí. La verdad es que se iban rápido. Iban a lo que iban. A la caja. Porque además, como sonó en la alarma, aquí ya no podían hacer más nada. Ni los mórficos los tenemos bajo llave y todo eso. Pero es que no se pasaron para adentro. Fue rápido. Porque la alarma solo enseguida la policía. Yo vine aquí a las cinco y cuarto y ya estaba la policía aquí. Y de esta peluquería, que está ubicada a muy poquitos metros, lo que se llevaron fue 5.000 euros en productos. 1.600 euros que había en efectivo en la caja y también un ordenador. El dueño del establecimiento ha reforzado las medidas de seguridad con el fin de que no le vuelva a pasar. Cuéntanos, ¿se llevaron un montón de cosas? Sí, se llevaron un montón de materiales. Desde kit de queratina, alisamientos, rizos, decoraciones, el ordenador, maquinaria, secadores, polvos. Se llevaron de todo. Y ya la caja también se la llevaron. Se llevaron montadófono. Arrasaron con todo. ¿De cuánto estamos hablando? Pues materiales 5.000 euros. Y en efectivo 1.600. Exacto. ¿Eso qué supone para ti? Pues una pérdida muy grande, en verdad, porque a ver si el seguro me cubre, por lo menos me recupera para poder seguir para adelante y ya está. Vuelta está forzada, el bombín, el pistón de la persiana y por aquí pues cierran alarmas. Entonces ya pues los sensores de movimiento no leyeron, no, claro. Y ya con el mando de frecuencia pues cambiaban la frecuencia. Entonces estaba en neutro. ¿Cómo te enteraste tú del robo? Vine porque yo los lunes no abro y vine para acá y como que la presiana estaba levantada 40 centímetros de suelo y esta puerta no se ha abierto en la vida. Entonces lo que pasa es que al no abrirse, claro, yo a eso me digo, ya me han robado seguro. Claro, porque esta puerta nunca se ha abierto nunca. Mientras que entré y vi dos volcados, ya sabía que me había entrado a robar ahí y vi todas las cajas de las máquinas porque no se llevaron las cajas enteras, se llevaron las máquinas dentro. Representaron las cerraduras de este lado, me refiero a que lo que hicieron es agretarlo y hacer palanca y sacarlo. Entonces desvalijaron todos los productos de aquí. Ya pasamos aquí, que también aquí hay una cerradura, la desvalijaron, todos los productos que hay aquí. Y ya la caja, aquí también donde iba la caja, que también la desvalijaron entera. Recibaron todo y todos los cajones desvalijados, todo. Ya arrasaron con todo, ya también aquí solo quedan cajas de máquinas y ya aquí, reventaron también aquí, solo que no puedo abrirlo. Aquí hay una que también tenía maquinaria y productos y desvalijaron todo. Me refiero, se conoce en el sitio, seguro. ¿Tú crees que te tenían vigilado o algo? Yo creo que sí, porque la compra la hice el viernes, entonces el domingo me robaron. Esta es una fibra capilar, que es el producto más, me refiero, más caro que a la venta de un cliente. Y se llevaron 50 unidades de negro, 50 unidades de rubio, 50 unidades de marrón castaño y arrasaron con todo, me refiero a lo que más se llevaron. ¿Eso qué cuesta a un cliente? 25 euros. Y los polvilizadores, también se llevaron los polvilizadores que es una caja aparte. Y claro, se llevaron todo. ¿Ha reforzado las medidas de seguridad? Exacto, he puesto cámaras, sensor de movimiento, sistema de vibraciones, humo y cámaras a las 24 horas, a los 360 grados y vibración entre los cristales. Y ya está. Ya más no puedes hacer. Claro, ya no podemos recurrir más de más cosas. Algunos de estos robos los llevaron a cabo la misma noche, como debe ser que robar, pues entra un poco el apetito. Lo que hicieron fue entrar en una panadería, también de la calle Mayor, en este. Se llevaron, bueno, pues parte del botín era pues eso que han visto, comida, también algo de bebida, porque dentro de la panadería no había absolutamente nada de dinero. Y se fueron pues hasta una cafetería cercana, esa que están viendo. ¿Y qué hicieron? Quemar los servilleteros, pues ya como un acto vandálico, eso sí, después de comer. Lo que es de comida, además, se han llevado, habían costillas y se han llevado, costillas, se han llevado, es que... La señora de arriba también que le han abierto el coche.